Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hoy vamos a aprender algo muy fácil, muy sencillo, que todos deberíamos de saber. Bueno, aprendamos a cómo subir el volumen del micrófono en Windows 10. Presten atención, vamos a ver dos formas de hacerlo. Vamos a entrar al panel de control. Hacemos clic en el buscador, aquí, y escribimos panel de control, en mi caso lo tengo aquí. Panel de control, ahí está. Hacemos clic. Presten atención aquí, si les aparece así, el panel de control, o así, lo único que tienen que hacer es hacer clic en ver por, aquí, y eligen categoría, ok. Bueno, ahora entramos en hardware y sonido, aquí, miren. Nos vamos a la opción sonido, aquí. Luego, en grabar, aquí, en esta pestaña, miren. Una vez aquí, buscamos el micrófono. Se van a dar cuenta fácilmente porque, miren, en mi caso estoy usando este, y si hablo, se mueve, se mueve, no sé cómo se llama esto. Bueno, una vez hayan identificado su micrófono, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y entramos en propiedades. Luego, en la pestaña niveles, aquí, miren. En mi caso lo tengo en 94. A ver, lo voy a bajar un poquito. No sé si ahí me estarán escuchando más bajo. Podemos bajarle o subirle. En este caso era subirle, ¿no? Lo voy a dejar en 95. Ustedes, si quieren, lo ponen en 100. Bueno, una vez hecho esto, clic en aceptar. Aceptar aquí también. Y listo. Ahora, la otra forma. Presten atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, déjenme su like, comenten si les sirvió el video, o si no les sirvió. Y ya que estamos, compartan para que otra gente también pueda aprender. Ah, y otra cosa. Si quieren aprender mucho más sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, la otra forma es sencilla también, fácil. Hacemos clic en el botón inicio. Aquí, miren. Ahora nos situamos sobre configuración. Entramos ahí. Luego, entramos en sistema. Aquí, miren, en la primera opción. Ahí. Ahora, en la lista de la izquierda, en el menú de la izquierda, entramos en sonido. Bajamos un poquito. Aquí pueden ver. Elige el dispositivo de entrada, o sea, el micrófono. Hacemos clic y elegimos nuestro micrófono. En mi caso es este, el USB. Ahora, damos clic en propiedades del dispositivo. Y miren, de aquí también podemos bajarle, o subirle el volumen al micro. ¿Ok? Bueno, vieron que es muy fácil, ¿no? Cuídense mucho, pórtense bien, no olviden suscribirse, y hasta la próxima. Chau.